Varios gobernadores expresaron sus razones de por qué no consideraron a los municipios de La Esperanza que se habían propuesto o prefirieron tener una postura de cautela. Como hemos comentado en varias ocasiones, pero quizá vale la pena reiterarlo, dos posiciones no necesariamente implican una contraposición o un pleito o un enfrentamiento. La Ley General de Salud es muy clara cuando habla de la concurrencia, concurrencia en términos llanos, lo que quiere decir es dos que coinciden para un mismo propósito. En este caso, esos dos son la Autoridad Sanitaria Federal, que es el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud, y 32 autoridades estatales que tienen responsabilidades en el marco de su territorio. Las apreciaciones son complementarias, porque los y las gobernadoras tienen un reconocimiento más cercano a lo que ocurre en la localidad, continuamente hablan con las titulares del Poder Municipal, hablan con organizaciones sociales locales, etcétera. Y es muy enriquecedor este diálogo, porque al final de cuentas nos lleva a decisiones concertadas. Advertimos desde el inicio, al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, que esto no ha ocurrido, nos quedan 12 días todavía, esto ocurrirá el primero de junio, pero al tener este posible adelanto con los municipios de La Esperanza se quita la disposición de carácter nacional, pero abajo permanece, abajo no es un peyorativo, es una metáfora, permanece la autoridad sanitaria estatal completamente facultada para tomar decisiones.